Ecuador, eh... Sí, cómo no voy a gritar el gol de Barcelona, el torero. Va saliendo desde el fondo Alfonso Treza. Treza que viene dejando para Braille en el campo. Va a pelear esa pelota, Pollo. Recupera otra vez la pelota para Nación. Trazante, Trazante con ella, Trazante que va a lo mal da corredor Armando. Llega Armando al fondo, mete el centro. Sacaron el penal, 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 penal. Penal para Nacionales. ¿No había dos opiniones? No, no había dos opiniones. No hay manera de criticar la decisión del árbitro. Nacional es un poco más que River. Y ahora tiene desde el punto del penal la oportunidad para marcarlo en el Santeador. Señoras y señores, tomó la pelota, bajo el brazo el toro Gonzalo Marejecio. Allí nadie se la va a tocar. Lo quiere conversar un poco. Allí el hombre terrible, Facundo Mampiel. Dice a Bergesio, jate cosas, andá para allá. Pone la pelota en el disco blanco el toro Gonzalo Marejecio. En la silla eléctrica Salvador Hichazo 29 del primer tiempo. Que no se adelante nadie, dice el árbitro. Allí está, en la línea de marcación el árbitro. Va Bergesio. El arco entre Ceja y Ceja. El goleador del campeonato del torneo de apertura. A ver, va el toro. Lo mira. Hichazo. La mirada fija. Va el toro. Hichazo. 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 Firme, se quedó el arquero para mandarle al corner. Lo esperó hasta el final. La mano del salvador de River. Hichazo se vistió de salvador. Porque esperó, como dijo Luis, hasta el final. Y se tiró a un remate bien hecho. Una respuesta notable. Bien por Hichazo. A ver, viene el centro. A carrera. A ver, cómo pega anímicamente en los equipos. Te vuelvo a reiterar, no darle para adelante. Yo creo que, a Bergesio, esto no lo golpea. No, yo creo que no. Ya le pasó la otra vez contra Villa Española, que también erró un penal. Y después terminó marcando el gol de la apertura frente al equipo de Villa Española. Pero, claro, hay que ver cómo va a quedar esto límicamente en River. ¡Le va a pegar a Adesso! ¡Me regale una bomba! ¡Gol! 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 ¡Ello parió Adesso! ¡Lo colgó del ángulo! ¡Una bomba! ¡Que Matías Adesso! ¡Increíble! ¡Un misil tierra-aide! ¡Pero sáquelo! ¡Sáquelo! ¡La conversación es roced! ¡Por ahí a Estrés Arquero! ¡No había uno que la pudiera contener! ¡Una bomba! ¡El gol del campeonato! ¡Matías Adesso! ¡Perdonar de goteja! ¡Ello parió! ¡Ello parió! ¡El volazo en 46! ¡River 1! ¡Nacional 0! ¡Y qué le importa al hincha de River si Adesso no había estado presente! ¡Si le dieron un tiro libre de prácticamente 40 metros! ¡Y Adesso dijo yo lo pongo acá! ¡Y Adesso tomó carrera! ¡Y Adesso le pegó! ¡Y la pelota iba volando, volando, volando! ¡Y resulta que cuando menos lo esperaba nadie, bajó la pelota y se metió! ¡Saca a Roget! ¡No tiene nada que ver! ¡No estáble gol de Adesso! Bueno, habrá que buscar en los anales del fútbol uruguayo, salta Corujo, si le erra la pelota, Armando Méndez lo mismo que la jugada hoy, lo toca al hombre de River, hay tiro libre que va a corresponder, allí lo tocaba Facundo Bonet, hay tiro libre para el equipo de River que ya lo hace Napoli, Napoli que juega la pelota en curso para Montiel, Montiel que toca la pelota contra la raya, viene metiendo para Adesso, de primera en el área, solo por Viga Borba, le va a quedar otra vez para Adesso, la va a dejar salido, va a meter el centro, viene para Borba, Borba dentro del área, va a descargar a Adesso, gol de River, Borba, en el remate, vean eso, tapó el arquero y apareció, allí apareció en el rebote para marcar el segundo, en seis minutos, gana River, 2 a 0. Y la efectividad le gana a la voluntad y a la insistencia, había arrancado con la misma dinámica, con Nacional teniendo un poco más la pelota que River, pero River fue, y River encontró a Adesso, y River encontró a Borba, y ahí apareció la solución y el fútbol para River, y la pelota va sobre la mitad del área, y en la mitad del área apareció Boyo, para con la caña de pescar, mandarla a guardar, gana River, 2 a 0, en el amanecer de ese segundo tiempo, y en el anochecer, para Nacional y para Capuchio.